Seducción, un fremione de la recopilación de Harry Potter One-Shots After Oldest Time, Always, escrito por V. M. Cameron. Era un día oscuro, triste y apagado. Tras los constantes ataques de los mortífagos en el Callejón Diagón, éste se encontraba completamente vacío. Bueno, casi vacío. En una esquina, combatiendo con valentía el reino de oscuridad que Voldemort estaba imponiendo entre la población mágica, un edificio se alzaba colorido, a diferencia de todos los demás establecimientos, y su interior se encontraba completamente lleno de niños, adolescentes y también algún otro adulto que buscaba algún tipo de ánimo para poder reír durante unos momentos en esos tiempos. Se trataba de sortilegios Weasley. Harry, Ron y Hermione entraron juntos a la tienda, maravillándose por el ambiente alegre que había allí. —¡No me lo puedo creer! ¡Todas las demás tiendas están cerradas o vacías! —exclamó Hermione. Harry esposó con una sonrisa cálida, aunque aún le costaba sonreír realmente después de la muerte de Sirius unas semanas antes. —Creo que es esto lo que necesita el callejón Diagon —murmuró Harry. El chico pareció querer decir algo más, pero de pronto enmudeció al ver a Ginny abriéndose paso entre la gente hacia ellos. —¿Habéis visto? ¡Es increíble! —exclamó la muchacha pelirroja, colocándose a su lado. Los ojos de Harry y los suyos se cruzaron durante un momento, pero ambos apartaron la mirada de inmediato, avergonzados. —¡Orejas extendibles! ¡Caramelos con sabor a volcán! —gritaban los gemelos Weasley a unos metros de ellos. —¡Chicles de invisibilidad! ¡No garantizamos la ausencia de efectos secundarios severos! Hermione alzó la vista, fijándola en Fred y George. Ambos gemelos no dejaban de sonreír y bromear con cada palabra que decían, animando a los jóvenes a no pensar en lo que estaba ocurriendo fuera mientras durara su estancia allí. Después de una animada carcajada, Fred bajó la mirada, observando durante unos segundos a Hermione, quien acababa de dirigirse junto a Ginny hacia la sección de hechizos y pósimas amorosas. —¡Vengo ahora! —le susurró a George. Con rapidez, Fred bajó las escaleras. Le había picado la curiosidad al ver a las dos jóvenes dirigirse hacia esa sección de la tienda en especial. —¿Puedo ayudaros, señoritas? —dijo de repente, colocándose tras Hermione y su hermana. Hermione tenía una pócima de amor en la mano y estuvo a punto de caérsele de los dedos al escuchar la voz de Fred. La volvió a colocar en su sitio rápidamente y se giró hacia él, con las mejillas algo ruborizadas. —¡No, gracias! —respondió Ginny, yéndose con rapidez de allí, avergonzada. Fred no pudo evitar ahogar una carcajada al ver la reacción de las dos muchachas. —¿Quiere usted seducir a alguien, señorita Granger? —¡No! ¡Por supuesto que no! Hermione pareció aún más azorada al ver que se encontraban solos. —¡No es momento para eso! Fred alzó una ceja pelirroja, situándose un poco más cerca de ella. Su olor la invadió de pronto abruptamente. Era curioso. Fred olía a algo parecido a dulces algo quemados. Por supuesto, a causa de los experimentos que salían mal a la hora de crear nuevos proyectos. Pero aún así, había algo increíblemente sensual en su fragancia. Hermione sintió su piel erizarse, poniéndose de gallina. Sin darse cuenta, se mordió el labio en un acto reflejo. Fred observó el gesto involuntario de la muchacha y resopló disimuladamente. —Estaba realmente preciosa ese día. —Bueno, todos los días. —¿Qué quiere decir que no es momento? Siempre es un buen momento. —No creo que con todo lo que está ocurriendo, pueda ser correcto pensar en seducciones, Fred. —Sólo estoy siendo realista. Y tú también sabes que... Él podría aparecer en cualquier momento y comenzar una guerra. —¡Incluso ahora! —Hermione bajó la vista con un aire triste. —¡Que Dios no lo quiera! Fred la escuchó atentamente. —¿No era correcto? —Bueno, todos sabían que para él lo correcto nunca había sido algo atractivo. —¡En absoluto! —Sin pensarlo ni un solo segundo, la agarró gentilmente del brazo. —¡Vamos! —La condujo por la tienda, sin pensar en las mil miradas que se posaban en ellos en ese momento. Preguntándose por qué Fred o George, algunos no los distinguían, Weasley llevaba a Hermione Granger de la mano con tanta brisa. También Hermione se lo preguntaba, pero tras unos segundos simplemente se dejó llevar por él, dejando que una tímida sonrisa se asomara en sus labios. Pasaron por la sección de pócimas, de artículos de broma, de gominolas mágicas y por fin, en la parte más alta de la tienda, Fred se situó frente a una puerta que Hermione nunca había visto. El chico sacó su varita y la dirigió hacia la puerta. —¡Brigada Anti-Ambridge! —dijo. La puerta se abrió con rapidez y Fred condujo a Hermione dentro de la habitación sin soltarla de la mano. Hermione abrió los ojos totalmente sorprendida. —¡El almacén de los sortilegios Weasley! Había cajas y cajas de cualquier artículo de broma que pudiera imaginarse. Miró hacia arriba y, aún más atónita, comprobó que el techo estaba hecho de cristal, por lo que desde allí podían ver el cielo grisáceo del exterior. Fred pudo ver que Hermione se dirigía a comenzar con sus preguntas. Pero antes de que un «¿Qué hacemos aquí?» pudiera salir de la boca de la chica, Fred la agarró de la cintura y, con lentitud, la acercó a él. Durante unos segundos, Hermione pudo sentir la cálida respiración del muchacho en su oído. Y después, lentamente la mano de Fred subió hasta enredarse entre el espeso cabello de la muchacha. Con un simple movimiento, tan natural que parecía casi cotidiano, Fred acercó sus labios a los de ella y los pesó con suavidad. Una corriente eléctrica pareció recorrerlos a ambos y, antes de que ninguno de los dos se diera cuenta, volvieron a besarse, esta vez de forma apasionada. Los labios de Fred comenzaron a explorar frenéticamente los de Hermione, separándose de ella cada pocos segundos para poder mirarla a los ojos y autoconvencerse de que eso que estaba ocurriendo era completamente real. Hermione no pudo evitar soltar un breve quejido al notar como él volvía a alejarse de su boca y, con ansia, colocó sus manos sobre el cuello del muchacho. Antes de que pudieran darse cuenta, Fred la alzó en sus brazos y la depositó sentada sobre una caja, poniéndola a su altura. Los pesos eran cálidos, sus lenguas se tocaban, jugaban entre ellas y Hermione comenzó a sentir un intenso calor recorriendo su vientre y bajando hacia abajo. Las piernas de Hermione se enroscaron en el cuerpo de Fred, atrayéndolo aún más hacia ella. Fred sonrió al notar las manos de Hermione vagar por su espalda, por debajo de su camisa. Nunca se habría imaginado que esa chica a la que conocía desde hacía seis años sería tan fogosa. Hermione sintió que su mundo comenzaba a girar cuando los labios de Fred comenzaron a repartir besos sobre su cuello y su oreja derecha, provocándole un millón de escalofríos. Las manos de Fred procedieron a quitarle la camisa rápidamente mientras ella desaprochaba la camisa, tirando de los botones con rudeza. De pronto él la detuvo un momento. Colocó su dedo bajo la barbilla de Hermione y besó brevemente sus labios de nuevo, mirándola a los ojos. —¿Hasta dónde va a llegar esto? —preguntó con un susurro. Necesitaba saberlo. Estaba tan excitado que no podría soportar que luego Hermione parara de pronto y lo dejara ahí solo, consumiéndose. Los labios de Hermione esposaron una tímida sonrisa, rubrizándose. Fred pensó que hacía años que no veía algo más bello que eso, y sintió ganas de volver a besarla y perderse completamente en ella, pero se obligó a esperar a su respuesta. —¡Hasta el final! —susurró con voz tan baja que Fred tuvo que preguntarse a sí mismo si había escuchado bien. —¿Estás segura? —se obligó a asegurarse. Hermione asintió con la cabeza, y ambos volvieron a besarse. Pocos instantes después, él terminó de quitarle la camiseta a ella, y Hermione pudo arrancar definitivamente su camisa, admirando su torso blanco y cubierto por tenues pequitas algo más oscuras. Los ojos de la muchacha se oscuricieron de excitación cuando, con los dedos, recorrió suavemente las tenues líneas de los abdominales, llegando al pecho de Fred. Él tragó saliva, luchando por mantener el autocontrol, y prometiendo en silencio que Hermione iba a pasar el momento más mágico de su vida allí, junto a él. Pero antes de comenzar, la miró, y esposó una alegre sonrisa. Hermione no podía admirar más la capacidad del chico para anteponerse a lo que ocurría en la sociedad de ese momento, y lograr sonreír con esa felicidad que parecía emanar de cada uno de sus cabellos pelirrojos. Con que no era correcto pensar en seducciones, murmuró él. Y antes de que Hermione pudiera contestarle, los labios de Fred Weasley ya volvían a besarla. Gracias. Gracias. Gracias.